Ya estoy tan enamorado de ti que ni lo creo Al nivel que me molesto si no te veo Me acostumbré de ti en una noche pero Ahora llamo y no contestas No sé de ti, no sé nada por qué será Quisiera estar contigo una noche más Hay cosas que de ti no puedo entender Estaba ciego Y pensé que aquella noche estaba en mi plano cogeo Pensé que me veas a mí como yo te veo Tengo canciones, pensé que era mi javero Ahora llamo y no contestas No Ahora llamo y no contestas Tú eres de esas, de esas que se portan mal No quieren en serio, solo quieren de real De esas, que solo quieren castigo Nada de amor y queda claro conmigo De esas, de esas que se portan mal No quieren en serio, solo quieren de real De esas, que solo quieren castigo Nada de amor y queda claro conmigo Tú eres mala, tú eres mala, no la mala Yo tengo de tus balas porque cualquiera se repara No es lo que esta noche pensé Hice contigo todo lo que quise Ya no contestas Ya no contestas, ni tan siquiera me devuelves la llamada Solo recuerdo aquella noche tú en mi cama Ni una señal, ni una esperanza, nada de nada Nada de nada Ya no responden las llamadas, los textos y los postes ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mujer de Marihuana Maris de Vega si parezco yo la besa Como le gusta que esta hua su mega hermana Su mega hermana huana es loca en la cabeza Huan a bailar puma a besa el de Mujer de Marihuana Maris y su palita apretan a la soja por el flow Bailando en caramelo encima una mesa de embo Vela como un solita mancita se roja el show Mientras que el DJ le pone un tiki-tiki-go Tiki-bo Mi gatita galarita comenzó la función Comenzó que te diga que estuviste en acción Deja que el DJ le tuvo a la sesión Pa' bajar la tensión ya te toca el champlón Alejandrera va por encima no se quita Tengo el P12 que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene el ojo loco pues la conborotita Hacia arriba la caricia o bajo que toca solita Con su servicio que tengo por su cuartita La quita de su pelo en lo que su cinturita Pa' que ya to' su cura, ella es mi curita Nos vamos fuego donde el cuerpo lo malvida Quiere que le definan el amor De sucio y la traición Quintacropocón Olvido la noción De que un po' siento que pierda el control Quiere que le definan el amor De sucio y la traición Quintacropocón Olvido la noción De que un po' siento que pierda el control De que un po' siento que pierda el control De que un po' siento que pierda el control De sucio y la traición Quintacropocón Olvido la noción De que un po' siento que pierda el control Ella es tremenda De que un po' clones Zea a lo vuelta Te sea a lo vuelta De sería a lo vuelta Trecea a Trecea a lo Staff Ella es singa hasta con la mega puesta La pali y la pecos ¿ pierda el club? Si Me gusta Mujeres que mi jefe yo me llevo, será por mi tres concientos, será que mi ley de mí, la drag va a correr. Quiere la gente, esto se hizo pa' romper la discoteca, mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca, DJ que sube la musiqueta buena, se hizo pa' romper la discoteca, mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca, me dicen oh, son una fiera, la soltera sube ritmo DJ, le dicen las nenas picantes, botella en mano, estamos ganos que tú quieres DJ, esto se es la movie de Gang, ya no hay nebula, aunque gira por celular, montamos la regula, por ahí quemando celular, mucha películas pero de la verídica, si tú mueves el botema le llego a la península, cambio, ruba que baja con tu el peso, en la barra al aire tirando los pesos, marronazo, que es por ibermazo, que es tírate un paso, rompe la disco que yo pago el caso, son una fiera, la soltera sube ritmo DJ, le dicen las nenas picantes, botella en mano, estamos ganos que tú quieres DJ, esto se es la movie de Gang, ya no hay niña, niña al DJ, que ponga la música que a ti no en vez de aехaran que ocurra, la gente,ruktur Gente eh, costera, y si la gente no hay niña, que haces moderlar suerte se de孩子, la京都 y que nos conozco, la España me ha En cuanto a la música, no hay sí합, no hay niña como la gente, rumor, bandera, Ricky, lo vemos a la guitarra, todas formas que tal vez tu de Baum parkour, ��o brindan más de donde las�cos pueden eres, muchas redes buscan, ge wirklich moscas gas, a las manos de la madriga, V Filipino CD, que ponga la cicat middleman en kinds de잖아요 en que no soporta, vamos a romper la disco, ¿qué importa? DJ, vamos a darle lo que le hace falta, hasta que la aparta, pa' ver si se comporta. Mucha corta, mucho booty, mucho bombo, mucha torta, el alcohol se jalta y la valla sale. Si tienes que te busque, por supuesto, hoy tendrás lo que me pidas. Tengo el presupuesto pa' la semana, solo pide lo que yo lo proyecto. Tengo un pana que se lleva tu hermana, lo que yo te lo inyecto. So actívate, motívate si tienes un poco de esto, hoy quiero que te decidas, avísame, eh, eh. Si quieres que te busque, por supuesto, hoy tendrás lo que me pidas. Ey, bebé, dime qué tú vas a hacer, suéltate, motívate. Ay, mami, si tú quieras, que a mí me encanta tu guillajera. Si tú quieres, nos vamos on the ground, bien duro y agresivo. Yo sé que tú eres de las que le gusta el castigo, matamos el tiempo. Pero te indico que tú solamente si me activo. So actívate, motívate si quieres un poco de esto, hoy quiero que te decidas, avísame, eh, eh. Si tienes que te busque, por supuesto, hoy tendrás lo que me pidas. Tengo el presupuesto pa' la semana, solo vive lo que yo lo proyecto. Tengo un pana que se lleva tu hermana, lo que yo te lo inyecto. So actívate, motívate, suéltate y agárrate, en la cama matame, sin duda la pasará bien. Tengo lo que pide, no temas un bar que pide, no temas un bar que pide, no temas un bar que aguanta. No traigo el tricito fresco, las ganas son tantas. Y no te quites, tengo tique pa' toda la semana. Soy un duro, te lo emburro y nos vemos mañana. Tú tranquila, dos tequilas, voy a darte con ganas. Te garantizo, pregúntaselo a tu hermana. Hoy corres con suerte y verás, me voy en ruida. Hoy corres con suerte y verás, me voy en ruida. Chequeando la movida, a ver si en verdad te tiras. Conmigo la maroma, ya sé que no es broma. Cuando paso te asomas, vámonos y toma, toma, toma. Motívate, motívate si quieres un poco de esto, hoy quiero que te decidas, avísame, eh. Si quieres que te busque, por supuesto, hoy tendrás lo que me pidas. Tengo el presupuesto pa' la semana, solo vive lo que yo lo proyecto. Tengo un pana que se lleva a tu hermana, lo que yo te lo inyecto. So, activate, motívate si quieres un poco de esto, hoy quiero que te decidas, avísame, eh. Si quieres que te busque, por supuesto, hoy tendrás lo que me pidas. Lo que me hacía, eh, 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 eh. Cuando tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no, no, no más pelea. Ella me dijo, vayé, que dame y nadie se muere Y yo la griegue también, sigue tu camino si quieres Mírala, hoy está amando, canta, clara, clara, que eres Hablando hasta hacer no crecer, intentando pa' que me la lleves Se le piseo, tengo un lío feo, yo me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en el pepeo, tengo un sopepeo que con otra me veo ¿Cómo se siente maquinea? ¿Cómo se siente maquinea? Ahora me está buscando Si no le contesto se desespera Piensa que como te estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando ella mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que como te estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando ella mía estoy mujer no quiero más pelea Lo más pelea Lo más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás Que nadie como yo, Betty, te iba a tratar Yo estaba seguro que tú te amas equivocar Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Mi negra no tiene fallo Se pasa cucando el caballo Si frotea con W, pícalo gallo Te voy a llevar a pasear al pelé Estar contigo es como comerse un rodaballo Si trabajo, contigo yo viajo Ella, la cara, rica pa' bajo Dale cuca, me voy a Contigo yo encajo En el pollo se grita lo que W, si te atrasa Si el momento se dio, aprovechalo Ya tú sabes lo que hay Disfrútalo y apaga el fuego Si el momento se dio, aprovechalo Disfrútalo y apaga el fuego Eso se ve bueno Y mami no hay freno Ella es la reina del baile La dueña del veneno Y el party está lleno Ella marca el terreno Baila duro como el trueno Le encanta como yo suelo Mami, yo acepto Me encanta tu concepto Tu cuerpo, tu cara, todo es perfecto Con el ritmo, te inyecto En el proyecto Porque el nebula de ella Y el intercepto Ya te yo canto No me digas que no No me digas que no No me digas que no Si yo te agarre No me digas que no 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 Buscamos corazones, compartimos emociones, nos dedicamos canciones, hicimos lo que se supone. Estaremos juntos y olvidaremos el pasado. Tu alma gemela ha llegado, Dios para ti me ha creado. Quisiera quedarme a tu lado. La buena vida no falla, ven y hagámoslo con ganas. Sé que deseas mi cama, no sé tus ojos me hablan. Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía, es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía. I can't lie, I just tell myself that she matters, no matter where she been or who had her, everything will change cause now she with me, real thug nigga that's how it's gonna be. Se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Oye con negra, la más secreta. Ok. Se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Amoré. 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 Amoré.